Bien, un compañero de Whatsapp preguntó que cómo puede añadir dibujos de AutoCAD en Archicad. Es decir, tiene un archivo de AutoCAD y en él tiene varios dibujos, layouts, y los quiere importar al Archicad. Entonces, para hacer eso, lo que van a hacer es irse aquí a Archivo, donde viene la opción de Interoperatibilidad, la opción de Combinar, Combinar desde Archivo, y van a buscar el archivo que tienen los layouts. Voy a poner de ejemplo un archivo que me enviaron y que es un ejemplo de lo que puede pasar si está mal configurado el layout. Bien, voy a tomar, por ejemplo, este plano de cancelerías y lo voy a importar dando clic en Abrir. Me aparece la opción de Combinación, de Combinar contenido de espacio de modelo en la vista actual. Lo que va a hacer es que va a enviar todo lo que esté en la vista de modelo de AutoCAD a el piso. Y tiene la otra opción que dice Añade espacios de papel a libros de planos. Aquí lo que va a hacer es enviar todos los dibujos que tengan en el layout al Archicad, pero lo va a enviar directamente al libro de planos. Aquí es la opción que estoy eligiendo. Añade espacios de papel a libros de planos. Ya hay unas opciones para añadir. Aquí si le doy un clic, tenemos aquí cómo va a traducir los blogs de AutoCAD. Lo voy a mantener con la opción de elementos 2D agrupados. Le doy clic en OK y después clic en OK. Y dice que está bloqueado porque está abierto. Aquí lo tengo abierto en el AutoCAD. Si lo tienen abierto, va a pasar ese error. Voy a cerrarlo. Y a continuación, ya que esté cerrado, le doy en reintentar. Y ahora lo que va a proceder es abrir el libro de planos. Y ahí va a generar un archivo master, o más bien un plano master, por cada layout que tengan ustedes. En el AutoCAD, todos los planos se configuran con una hoja de papel diferente, por layout. Aquí es lo que hace Archicad. Para evitarse problemas, va a crear un master por cada layout. Ahora, a su vez, va a crear el plano con ese master. Aquí lo está convirtiendo. Ahí lo tenemos. En esta conversión, lo que voy a hacer al final es dar clic en optimizar. Este es un problema que pueden tener ustedes al momento de importar un archivo de AutoCAD en modo layout. Y es que, fíjense, no aparece el plano master porque está muy pequeño. Y el dibujo, observen, aparece como si no estuviera en el fondo de papel. Voy a abrir el archivo original para que vean cómo está configurado. Hay usuarios de AutoCAD que, pues, para prisa o por motivos de trabajo, no le quieren sufrir tanto. Y hay algunas opciones que tiene AutoCAD que te permiten, entre comillas, acelerar el proceso sin tener que estar configurando las hojas. Y este es el motivo por el cual, cuando nosotros queremos importarlo tal cual aquí en Archicad, tenemos esos problemas. Ese problema va a aparecer siempre que el usuario configure de esta manera su layout. Voy a ver la configuración aquí en AutoCAD. En layout 1, clic derecho. Viene aquí donde viene la configuración de página. Aquí está, miren, layout 1. Modificar. Y aquí el problema es de que está configurado con un tamaño de papel, pero tiene la opción de extendido y fit to paper. Al hacer esto, el usuario lo único que hizo fue configurar la vista. Y lo está forzando a que, pues, lo que aparezca en el layout sea el contenido del plano. Si yo lo pongo aquí en la opción de layout, como debería de ser, y le pongo aquí, clic en OK. Lo cerramos. Nos vamos a dar cuenta que, vean, este es el resultado y es la manera con la cual Archicad lo está leyendo. Lo lee con la configuración layout. El modo extendido no lo lee. Va a tener ese detalle. Vean en qué tamaño está. Está muy pequeño. Y si veo aquí en el Archicad el tamaño del layout, vean, está en ceros, definiciones, porque el layout no lo va a encontrar. Estaba en modo extendido. Y si yo lo pongo ahora en la configuración de una hoja, en este caso la hoja que tenemos es una hoja carta, de arquitectura, en horizontal, clic en OK. Vean el tamaño que tengo de la hoja. Y si lo contrasto con el del AutoCAD, es el mismo. Entonces, ese problema pueden tener si utilizan ese detalle. Para corregirlo, obviamente que vamos a tener que escalar nuevamente todo esto. Control-D. No tenemos perdido gran cosa. Ahora, abrimos Control-K, clic en OK. Tomamos un extremo de referencia y lo prolongamos al extremo de la hoja para reescalarlo. Y de esta manera podremos rescatar el trabajo sin tener que estar haciendo otro ajuste en AutoCAD. Si no tenemos acceso al archivo original. Ahora, si tienen un archivo correctamente configurado, voy a Archivo, Interoperatibilidad, Combinar, Combinar desde el archivo. Ahora voy a abrir un archivo que he generado que está correcto. Esto, pues, lo vamos a buscar aquí. Galera. Ver detalles. Aquí tengo uno en donde viene configurado todo. Dejen ver. Creo que es este. Le doy clic en Abrir. Añade espacios de papel al libro de planos. Clic en OK. Y ahora va a comenzar a importar la información. Ese AutoCAD yo lo exporté de Archicad en modo de un solo plano o un solo archivo de WG. Lo que hace en el libro de planos es compilar todos los planos que tengo de una entrega en un solo archivo de WG. Creando vistas en modo layout de cada plano. Bien. Ahí este resultado. Se tarda dependiendo del contenido. Es el tiempo que demora en hacer esto. Pero bueno, ahí lo tienen. Miren, aquí ya tenemos este plano. Aquí sí se importó correctamente bien. Porque está bien configurado el layout. Ahí lo tiene. De hecho, este plano no fue el que yo hice. Pero es el original que me enviaron. Y así como está, aquí aparece igual. Lo voy a poner aquí en dibujo. Vean cómo desaparecen aquí algunas cosas. Si voy a las capas, vamos a ver que se van a crear varias capas que pertenecen al archivo de AutoCAD. ¿Ok? Ese es otro detalle. Tienen que seleccionar todas esas capas. Y encenderlas. Y crear una combinación que voy a denominar impresión. Clic en OK. Clic en OK. Y esa combinación, vean, ya va a habilitar las capas que estén utilizando para el dibujo del marco o la solapa de AutoCAD. Esta combinación no va a alterar las capas que trae cada vista. De hecho, cuando importan ustedes, aquí revisamos, vean. Algunas cosas son de dibujo, porque pertenecen a un dibujo que hicieron sobre el layout. Y las otras, que es la que está aquí, son vistas. Esas vistas van a permanecer aquí en el dibujo. En el plano. No se crean en el mapa de vistas. Son vistas independientes. Y si ustedes quieren, podrían hacer lo siguiente, copiar y mandar esto a una hoja de trabajo. Aquí vamos a pegar esa vista. Clic por fuera. Antes de hacer esto, les aconsejo que voy a borrar la vista. Elijan la escala con la cual quieren trabajar esa vista. Le voy a poner 1 a 100. Y ahora voy a pegar la vista. Control-V. Clic por fuera. Vean cómo se desapareció. Voy a ponerle 1 a 1. Optimizar. Le doy aquí, actualizar. Tampoco voy a suprimir. Voy a volver a pegar ahora. Optimizar. Entonces, el detalle como en esto, es que si ustedes eligen, como vieron hace rato, la opción de 1 a 1. Es la adecuada. Si le pongo aquí 1 a 100. Se va a desaparecer el dibujo cuando yo le importe. Y si ya está importado, observen cómo vamos a tener este resultado. Entonces, si van a trabajar con esta vista en Archicad para dibujo, etc. Como referencia. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es aprovecharnos de alguna de las medidas. Control-K. Para tomarla de referencia y de esta manera poder usarla. Aquí, damos un clic por acá. Y le voy a poner la medida de la cota. 5.63. Le doy Enter. Le doy a optimizar. Y ya está. Ok. Aquí estoy manteniendo la escala 1 a 1. Ahora sí, ya la puedo posicionar en el origen. Voy a alejar un poquito. Aquí está el origen. Y le doy aquí a optimizar. Vean aquí la escala del zoom que tengo. 27% si le pongo el 100%. Es una cosa que ni siquiera se ve. Porque el dibujo, cuando se importó, es muy pequeño. Ya que aquí, la escala de la vista está en milímetros. Y todo lo que está aquí contenido, pues forma parte del dibujo original. Está, entre comillas, escalado. Dependiendo de la presentación que se hizo. Aquí tiene una escala del dibujo. Pero ya, si lo quiero utilizar como referencia. Lo voy a tener que reescalar a metros. Tomando en cuenta las cotas. Y ya ahora sí lo puedo utilizar para el proceso de referencia. Bien, entonces, también, bueno, si se dieron cuenta. Se creó un layout que se llama arquitectónico. Que es el layout con el cual está configurada cada uno de los layouts de este archivo. Que combiné. Es arquitectónico y estructural. Pero, como vieron, la diferencia es que esto estaba configurado de manera adecuada con layout. Y el otro, la anterior, que está más mal. Estaba con modo de extendido. Bien, espero que esos tips les ayuden para utilizar de referencia los planos de layout de AutoCAD. Si tienen otra duda, pueden hacerlo aquí en los comentarios. La pregunta. Y nos vemos en la siguiente ocasión.